¡Hola! ¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy día les traigo un video que la verdad moría de ganas por hacer esta petición. Así que, bueno, esta vez vamos a estar utilizando la paleta de Yuda. Yuda, ¿cómo le llaman, chicas? Esta paleta la vamos a estar utilizando el día de hoy. Así que, bueno, la verdad es que está estupenda esta paleta. Voy a comenzar con mi maquillaje con esta paleta de Yuda, 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 esta paleta. Así que voy a tomar, a ver, que es la primera vez que la voy a usar en mis ojos recién. Voy a tomar este color. Este color es como un rosa bajo. Y lo voy a aplicar lo que es en mi cuenca y lo vamos a difuminar muy, muy bien. Este color. Así. Bueno, ya que tenemos este color que es el principal, vamos a poner otro color que va a ser como para dar un poquito de profundidad y potencia al color. Y voy a tomar este que tengo aquí. Lo vamos a poner más abajo. Como pueden ver, aquí. Y vamos a difuminarlo bien, bien, bien. Pero no lo vamos a levantar mucho tampoco. Igual acá. Vamos a poner profundidad. Sasha está aquí, juega con mis bruchas. Está acompañando el día de hoy la niña traviesa. Voy a estar aplicándole un poco más de color. Ya hasta cuando más o menos tú veas la potencia o ya si tú quieres más color o poco color. Pero la verdad sí, sí pigmentan bastante. Ahora voy a volver con otra brocha que sea más grande. Para difuminar los dos colores voy a tomar este color de aquí. Y vamos a difuminarlo muy bien estos colores ahora. Bueno, como ustedes saben que está muy de moda ahorita esta tendencia. Así que vamos a... Yo quería hacerlo, pero quería hacerlo a mi manera, a mi gusto o a mi estilo. O bueno, yo ponerle mi punto. Ahora voy a tomar otra sombra que sea como esta, que es un color crema. Y lo vamos a aplicar en el hueso de la ceja y lo vamos a bajar. Este color aquí. Igual acá. Lo voy a hacer a toquecitos, como pueden ver ustedes ahí. Vamos bajando y así a toquecitos voy a difuminar con la otra sombra que está abajo. Ok. Voy a hacer la coronita con este delineador negro. Ok. Vamos a... Ay, se me tiembla la mano. Ok. 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 Bueno, ya que tenemos nuestras coronas locas, vamos a utilizar esta sombra negra. Y voy a utilizar esta esponjita pequeñita y vamos a aplicar esta sombra aquí encima. No necesariamente hay que poner un montón de sombra, solamente un poquito. Bueno, ya que tenemos un poco nada más de sombra negra, vamos a ponerle pegamento de pestaña. Vamos a hacerlo poco por poco. Sin tocar nuestras pestañas porque si no, este, se nos va a estropear. Voy a ponerle estas piedritas, miren. Estas piedritas son bien bonitas. Le vamos poniendo las piedritas a su gusto. Yo voy a poner de las chiquitititas. Hasta la más grandecita. Ok. Ok. Que hay que tenerle muuucha paciencia a estas cositas. ¿Se imaginan ustedes que saldrá en el 2020? No, claro. 2020, se imaginan. Bueno, chicas, ya pueden ver que ya puse todas estas piedritas. Desde la más chiquitita hasta las más grandes. Ahora vamos a poner estas piedritas que son más grandes. Ahí. Bueno, no sé, pero ya he tardado mucho para ponerme estas piedritas. Pero me encantó. Estas tendencias que sacan ahora estas modas. Pero está bonito. Está divertido hacer algo así. Bueno, chicas, ya que hemos puesto ya estas coronitas. Ese... No puedo abrir mis ojos. Me pesa. Mentira. Bueno, vamos a utilizar ahora otro color. Voy a utilizar este color de aquí que hemos usado también. Pero lo voy a aplicar aquí abajo. Ahora voy a utilizar este color, esta sombra. Y la voy a aplicar en el lagrimal. Y la voy a extender un poquito hacia arriba y un poco hacia abajo también. Ahora voy a poner mis pestañas postizas. Ya que puse también lo que es este... Máscara de pestañas ya puse. Entonces vamos ahora a poner las pestañas postizas. Porque eso también le va a dar vida a este maquillaje medio loco. Ahí está. Bueno, chicas. Vamos a acomodar bien esta pestaña porque está medio incómoda ahorita. Esto tiene que ir un poquito más abajo. Bueno. Ya que tenemos ya esta parte, voy a utilizar este lápiz de Urban Decay y voy a tomar este de aquí que es en el color Tornado. Es un color morado oscuro. Y lo voy a estar aplicando en la línea del agua. Lo voy a bajar un poquitín acá. Igual aquí. Ahora voy a pasar bastante máscara aquí abajo para que mis pestañas luzcan bien, 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 bien marcadas. Yo si te quieres poner un lente de contacto para que se vea como que súper potente, lo puedes hacer. Bueno, vamos a utilizar un poco de sombra, un poquito doradita y la voy a aplicar en el hueso de la ceja para darle unas chispitas. Igual hacemos acá en el otro ojo. No sé, medio loco. Me es medio loquito este maquillaje, pero me gusta hacer cosas así variadas. Se ve bonito. Este maquillaje es de diario. Bueno, chicas, yo le puse un labial metálico. Me es medio loco ver de estos maquillajes. Pero bueno, yo quise hacer algo así como que así toda la moda que está en Instagram. Y bueno, este brillo que está acá, que es de medio tornasol, lo estoy poniendo aquí abajo. Medio salpicadito aquí por acá. O sea, lo puedes hacer medio caído, como si estuviéramos llorando. Si estuviéramos llorando este brillo. Acá también igual hacemos esto. Bueno, yo lo quise hacer así porque hay las piedritas que yo tenía y los brillitos que yo tengo. así que... Bueno, por ahí me encantó. Así. Y bueno, chicas, así es como acaba mi look loco de hoy día. Bueno, este lo acompañé con un labial metálico que es de OPB que me encantó este labial. Como pueden ver, está súper bonito. Y bueno, pues, chicas, aunque me costó cinco horas ponerme cada piedrita, pero me agradó hacer algo diferente el día de hoy. Y bueno, hacer algo que está como que de moda ahorita en Instagram, que veo coronas por aquí, coronas por allá. Así que quise hacer también mi corona, pero esta vez yo lo hice... Yo lo hice así como que más oscurita y eso. Bueno, ustedes lo pueden hacer a su manera. Ustedes saben que, bueno, pues, simplemente es una moda que viene y se va así rápido. Así que, bueno, este es mi video de hoy, chicas. Espero que les haya gustado y discúlpame que mis ojos se vean un poco así como que caíditos, pero es por lo que pesa estas piedritas. No, me cuesta abrir un poquito los ojos o abrirlos bien, por decirlo, porque, este, por las piedritas que están pegadas hasta en el párpado móvil. Pero espero que les haya gustado este video. Yo me... No digamos que me divertí, pero sí me entretení en haciendo este video. Así que espero que les haya gustado, chicas. Nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias por ver este video hasta este minuto. Y bueno, chicas, nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Bye, bye.